En estos momentos acudimos al encuentro entre el ingeniero Roberto Domínguez Castellanos y el maestro Eduardo Campos Martínez, quien a partir de hoy asume la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Adelante. Bueno, es para mí un honor y motivo de agradecimiento al señor Gobernador que me haya dado la oportunidad de estar 18 meses al frente de la Secretaría de Educación en el Estado. Mi gratitud eterna y mi lealtad a usted, señor Gobernador. Y bueno, también felicitar aquí a Lalo, quien tengo la oportunidad de conocerlo desde niño. Tengo la oportunidad de poder decir que fuimos compañeros de trabajo en la Secretaría, que él contribuyó mucho para que pudiéramos presentar avances de la misma Secretaría y hoy asume el cargo de secretario, lo cual la verdad lo felicito también porque se lo merece, porque ha trabajado y la verdad, Lalo, te deseo el mayor de los éxitos. Gracias, señor. Muchas gracias. De igual forma, muy agradecido por la confianza del señor Gobernador para a partir de este momento hacerme cargo de la Secretaría de Educación. Un honor, sin duda, para mí, el ocupar este espacio, pero es un doble honor al ser recibida esta dependencia por el ingeniero Roberto Domínguez Castellanos, un hombre incansable en la labor educativa, incansable en la intención de tener un mejor Chiapas y de apostarle a la educación como el mecanismo de progreso para Chiapas. Es, sin duda, un agradecimiento especial, ingeniero Roberto, por la confianza en el tiempo, en estos 18 meses que fuimos compañeros de trabajo. Muchísimas gracias por su confianza. Le auguro lo mejor en las nuevas encomiendas que en muy breve tendrán. Muy agradecido también con usted por la confianza y agradecido también con el señor Gobernador por poder hacerme cargo a partir de hoy de la Secretaría de Educación. Muchas gracias.